Me pidió que le escuchara, que me calmara y no era lo que parecía Onde estés y para idiotas estudiará, me dijo para y bájale a tus groserías Le dije ya no eres nadie, pa' corregirme mucho menos por ordenarme Y que si un día quisiera aprender principios seguramente buscaría en otra parte Y cegado por el coraje, le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje, no me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve, duró lo suficiente como para herirla El momento me costó tanto entenderla, y ahora como le hago para conseguirla Borracho le dije vete, hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo, pero me muero porque me regalé un beso Estoy pagando y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y el día siguiente la cruda Me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo, pero me muero porque me regalé un beso Estoy más solo que el mismo sol Y tengo deuda, debo un perdón Y T-Oro C Rama Bambu un perdón Y yo me llamo Gracias por ver el video.